Hola, querida familia, ¿cómo están todos? Estamos en este día, domingo, preparándonos ya para nuestra reunión. Y aquí estoy por fin con mi esposita, haciendo la previa. Estamos muy contentos de estar juntos y te saludamos, te damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de domingo. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien, estoy contenta de poder estar aquí. Gracias, un saludo a mi suegrita que está cuidando a los niños en este ratito. Muy importante, muy importante. Sí, así que estamos contentos. Estamos aquí en esta previa para animarte porque vamos a tener una reunión súper linda hoy día, así que desde ya anda a prepararte, anda a buscar un cafecito, un pancito, algo rico. Acomódense, porque vamos a tener realmente una reunión muy, muy bonita. Sí, y también todos los que son papitos y tienen su hijito pueden ser hijos más pequeños, ¿cierto? Hijos adolescentes. La idea es que estemos todos en casa viendo la reunión, que nos conectemos, que apartemos este tiempo para poder estar como familia viendo la reunión. Cuando íbamos, ¿cierto? Al templo, ¿cierto? Al edificio de la viña. Todos íbamos como familia, estábamos con nuestros hijos, nos sentábamos juntos y podíamos disfrutar de la reunión ahí juntos como familia. Entonces, en este tiempo, que es diferente que lo hacemos a través de una reunión online, es importante que también tengamos la disciplina de poder estar juntos como familia y ver la reunión. Vamos a tener la ventaja de poder estar comiendo algo, quizás tomar desayuno mientras vemos la reunión, pero la idea es que estemos juntos como familia. Así que es muy importante eso. Y también les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando por primera vez. ¿No? Acordábamos con Tiare cuando los domingos, ¿cierto? Preguntábamos y dábamos la bienvenida a las personas que habían llegado por primera vez y se ponían de pie, les dábamos un aplauso. Así que te damos la más cordial bienvenida para ti que te estás conectando, que quizás es tu primera reunión online de la viña. Te damos la bienvenida. Esperamos que sea un tiempo muy especial con el Señor, que Dios te hable y traiga una palabra muy fresca para tu vida. Sí, y por supuesto también es muy importante, queridos, que tomemos este aparatito que de repente se nos pone medio tóxico, ¿cierto? Pero hoy es muy necesario. Tómalo y busca tus contactos. Envía este link a todas las personas que conozcas, a tus vecinos. Yo me acordaba el otro día a los apoderados de curso, no sé, tanto a tus colegas de trabajo. Envíalo, 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 envíalo porque realmente va a ser de bendición para muchas personas que hoy lo necesitan. Sí, siempre hablamos de esto de compartir el link y puede ser por Facebook, puede ser por Instagram, puede ser por Twitter, puede ser por diferentes plataformas que tú tengas e incluso también puede ser por WhatsApp, puede ser creando una lista de difusión y enviarle a muchos contactos el link de la reunión. Puede ser también creando un estado de WhatsApp. Hay que ser creativo y puedes compartir este link y podemos hacer que esta reunión esté disponible para muchas personas, para familiares, para colegas del trabajo, conocidos y sobre todo en este tiempo de pandemia en que realmente yo siento que muchos están más dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Su corazón se está ablandando y así que es un tiempo especial para compartir del Señor. Va a haber una palabra muy poderosa esta mañana, un tiempo de adoración especial. Así que todas estas cosas sirven y refrescan el corazón. Así que te invitamos a compartir el link. Sí. Y también queremos hablar de los emprendedores en nuestra página web. Ya hemos dicho, cierto, ustedes saben, pero queremos reforzar este aviso que en la página web www.vinapm.cl está la sección de la familia ayuda a la familia, donde hay al menos 23 emprendimientos de nuestra casa, personas que participan en nuestra comunidad, que entregan productos y servicios y que están allí, que ellos cumplen, cierto, con estos tres requisitos que establecimos en un inicio, que es estar diezmando, que es que garantizan el servicio que se entrega o el producto que se entrega y que también todo el trato es al contado, la forma de pago es al contado, cierto? Sí. Porque cuentas claras mantienen la amistad. Entonces, queremos invitarte a conectarte en la página de la viña, vas a ver estos 23 emprendimientos, hay de todo. Por ejemplo, en productos hay mascarillas, hay comida, hay productos de limpieza, etcétera. Y en servicios hay diseño gráfico, hay peluquería, mantenciones en general, hay kinesiología, hay psicología y hay también veterinario, por si alguien necesita. Así que hay una diversidad, una gama muy diversa de emprendimientos y personas que están en este tiempo entregando sus servicios y productos y que son de nuestra casa y son de confianza. Así que te invitamos también a revisar eso. Sí, es importante que podamos apoyar estos emprendimientos como familia. Y otra forma también en la que estamos apoyando es con dadores de amor. Realmente ha sido muy lindo, muy bueno el poder ir donde familias que realmente están en necesidad y llevamos una canasta, alimentos no perecibles, qué sé yo, papas, algunas verduras, algunas cosas. Y ha sido tan lindo porque no tan solo vamos con esta canasta o con estos alimentos, sino también se va con una palabra de Dios. Estamos regalando Biblias a las personas que visitamos, oramos por ellos y realmente ha sido bueno. Yo siento que es como que realmente llega a la casa de cada uno de ellos esperanza, de que todo va a mejorar, de que en el Señor pueden encontrar realmente algo que ellos necesitan, más que un alimento muchas veces. Así que te animamos a ti, si quieres ser parte de esto puedes hacer una ofrenda y ahí en la glosa poner dadores de amor y esa ofrenda irá destinada completamente a este ministerio que estamos realizando en este tiempo diferente para dadores de amor. Hace un lindo tiempo, realmente te animamos y recuerda que todas las ofrendas que tú estás haciendo, todos estamos haciendo esto. A lo mejor hay una persona que compra, hay otra persona que ordena las cajitas, hay otra persona que las va a dejar, otra persona que recolecta, etcétera, etcétera. Pero en definitiva todos somos parte de esto. Así que te damos las gracias también por el apoyo que nos has dado en este lindo estar de dadores de amor. Sí, es increíble cómo podemos todos ser parte de esto, todos aportamos con un granito de arena, con alguna función específica. No tan solo son nuestros hermanos que van, sino también los que estamos detrás de esa coordinación y también los que damos. Así que es importante, Iglesia, que seamos contantes en este dar, porque sabemos que lo que está haciendo dadores de amor no es tan solo algo puntual para apoyar en algún momento específico a una familia, sino que es algo que estamos manteniendo en el tiempo durante este periodo de pandemia, de cuarentena, donde quizás la economía está siendo afectada a algunos hogares. Entonces estamos apoyando al necesitado y somos los brazos de Dios extendiendo su amor en nuestra comunidad. Tuvimos el día de ayer una masiva muy buena de hombres, con una muy buena asistencia y una muy buena palabra compartida por Leo Muñoz, Leito, que tuvo muy buena, él preparó la palabra, la compartió y tuvimos muchos varones ahí conectados. Agradecemos también a las mujeres, a las esposas. Lo que quería decir yo, hay que darle mérito. Yo les doy un aplauso a todas las mujeres porque ellas realmente son inspiración para cada uno de los esposos de sus maridos. Así que muy bien mujeres. ¿Qué seríamos nosotros los esposos sin nuestras esposas? No seríamos nada. Entonces estamos contentos por esta masiva de hombres, estamos contentos porque los hombres se están prendiendo, están despertando, ¿cierto? Y estamos teniendo estas masivas y estamos también comenzando este tiempo de disipulados para los hombres. Las demás ministerios o redes de la iglesia ya habían comenzado y los hombres estaban un poco retrasados, estaban un poco como no estaban sincronizados con lo que se estaba haciendo, pero ya partieron y estamos contentos por eso. Así que estamos contentos por los hombres y además que Dios nos puso como sacerdotes del hogar. Así que tenemos que estar ahí en la brecha aprovechando bien este tiempo de pandemia, poniendo nuestros ojos en el Señor. Y qué importante que los hombres de las casas, los sacerdotes de las casas, podamos estar en esto. Oye, yo supe que varias mujeres les prepararon ahí todo un snack a los varones para entusiasmarlos más y ir a sus reuniones, ir a los disipulados. Muchas gracias por eso. Súper bien, súper bien. Sí, y bueno, los varones ya comenzaron los disipulados y también en las diferentes redes de la iglesia ya estamos con los disipulados también hace un tiempo ya. Sí, las mujeres ya vamos más o menos por la mitad ahí de este disipulado pasaporte que ha sido realmente bueno. Ha sido tan refrescante ver nuevamente todos estos principios que son como la base de nuestra fe. Realmente siento que estamos construyendo sobre una base sólida. Así que estamos muy contentas las mujeres con estos disipulados. Realmente ha sido bueno. Y si tú estás de acuerdo con esto, escribe ahí. Escríbenos ahí en Facebook. Escribe, deja tu mensaje. Cómo ha sido para ti estos disipulados porque para nosotras realmente ha sido muy bueno. Y los matrimonios también estamos en disipulado. Y ha sido... Los disipulados realmente son cosas muy lindas que llenan nuestro corazón, llenan nuestros espacios, nos dan herramientas muy poderosas, ¿cierto? Que salen en la palabra del Señor. Y eso también pasa con los matrimonios. Sí, y ha sido un tiempo muy especial. Bueno, en el disipulado de mujeres yo he visto a mi esposita ahí que se encierra, va un cuarto, ¿cierto? Y está con sus mujeres y conversan y escucho del primer piso cómo se ríen y la pasan muy bien. Así que el disipulado también para aquellas personas que nos están viendo por primera vez es una instancia donde podemos compartir vida. Hay un material que se desarrolla. Específicamente este material de pasaporte tiene 10 capítulos o 10 lecciones. Y este material se desarrolla pero en un ambiente de confianza, donde se van creando lazos de amistad, de hermandad en Cristo. Así que es un ambiente bien bueno, digamos, de mucha cercanía también. A pesar de que estamos a través de una cámara de videollamada, pero también es un ambiente muy grato. Así que ya íbamos aprendiendo todo del Señor. Y respecto a lo que decía mi esposita del disipulado de matrimonio, vamos súper bien y contentos. Hay alrededor de 30, 35 parejas que están haciendo este disipulado. Ya estamos próximos a terminar. Y luego de eso vamos a iniciar una nueva etapa de inscripción para una segunda temporada de matrimonios, de disipulado de matrimonio. Y entonces queremos también invitarte a que cuando abramos la inscripción también puedas invitar amigos, quizás amigos que no son cristianos, que no estaban yendo a la iglesia, porque el disipulado también sirve como una instancia para evangelizar. Así que hemos hablado mucho de comunicación, resolución de conflictos, el perdón, etcétera, etcétera. La familia. La familia, el impacto de la familia en nuestra relación, etcétera. Así que queremos animarte y también tenemos un podcast. Ya queremos recordarte, quizás no pudiste inscribirte o no pudiste hacer esta primera sesión de disipulados que hemos tenido, pero está un podcast disponible del programa Para Toda la Vida que se emite también por Radio Pura Vida. Y está también disponible en Spotify y en otras plataformas más para que lo puedas escuchar. Así que seguramente ahí puedes meterte a Radio Pura Vida, escuchar los programas o meterte a Spotify y buscar Para Toda la Vida. Y ahí van a estar los programas, ¿cierto?, que también son los mismos temas del disipulado y otros más que se vienen. Así que hay un montón de herramientas para poder ser disipulados en este tiempo. Sí, y yo quiero dar otro aviso muy, muy, muy importante que tiene que ver con los niños, porque los niños también son parte de esta casa, también debemos invertir en ellos, ¿cierto? Y si tú tienes hijos entre prekínder y cuarto básico, atención a esta información. El domingo 2 de agosto a las 17 horas se conectarán por Zoom y tendrán su propia reunión por Zoom. Así que, papitos, atentos, es importante que tú estés con los niños, leyéndoles las historias que están enviando los profesores de escuela bíblica y además llevándolos a estas reuniones de Zoom que va a ser súper, súper bueno. Es muy, muy importante. Y qué importante igual que los padres podamos ser partícipes de esto, que abramos estas instancias para que nuestros hijos puedan participar. Nosotros preparar el computador, preparar todo lo que necesiten para que ellos se conecten y también estar reforzando las historias bíblicas también que se van a continuar enviando, ¿cierto? Que va a haber este disipulado por Zoom y también la semana que sigue van a enviarse estas historias bíblicas y qué importante es que reforcemos esto con nuestros niños porque somos los padres y en nosotros está la primera responsabilidad de educar a nuestros hijos los principios cristianos. Así que es muy importante eso. Se nos viene también para el viernes 7 de agosto nuestra Santa Cena, que es una instancia para estar juntos, ¿cierto? Ha sido muy bueno. Así que tenemos que estar atentos ahí a la información por las redes sociales, el link en Zoom lo vamos a estar enviando para que puedas conectarte a este principio básico que es la Santa Cena, como lo hacemos todos los meses. Así que te invitamos para que estés pendiente. Y yo creo que ya estamos como en la hora para comenzar nuestra reunión. Así que, ¿te parece, mi amorcito, si oramos? Sí, solo quiero reforzar una cosita antes, que es el viernes 7 de agosto a las 19.30. Ahí vamos a estar, como decía Tiara, enviando el link y todo eso. Así que atentos a los grupos de WhatsApp, atentos al grupo de mujeres, atentos al grupo de varones, atentos al grupo de matrimonios, atentos al grupo de jóvenes, etc. Estamos todos trabajando en diferentes redes de la iglesia para este tiempo especial de pandemia, porque no queremos perder nuestra visión de Jesús, no queremos perder esta conexión con Jesús en este tiempo de pandemia. Queremos reforzar nuestra conexión con el Señor y aferrarnos con todo a Él en este tiempo. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. ¿Me das tu mano? Sí. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor, que está con cada uno de nosotros en nuestras casas. Gracias por lo que Tú vas a hablarnos hoy día. Gracias por la palabra fresca que Tú vas a traer hoy. Señor, y disponemos nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para recibir de Ti todo lo que Tú tienes para nosotros en este día. Bendice a las personas que están viendo esta transmisión por primera vez. Señor, y háblanos a cada uno de nosotros que en este tiempo de adoración que vamos a tener ahora, a continuación, podamos conectar nuestro espíritu con el Tuyo y adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, familia. Nos estamos viendo. Bendiciones. Ok, familia, vamos a orar. El cielo hoy parece oscuro. Los vientos hoy van a cambiar, bajo mis pies, la tierra espera, es tiempo de tu lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Hoy va a llover, hoy va a llover, el cielo hoy parece oscuro, los vientos hoy van a cambiar. Bajo mis pies, la tierra espera, bajo mis pies, la tierra espera, y es tiempo de tu lluvia, oh Dios, hoy va a llover. Llueve, llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, llueve, mi corazón sediento canta, llueve, llueve, hoy mi corazón siento un beso. Es tiempo de volver a soñar, y oigo tu voz, y estoy listo para danzar sobre el desierto. Hoy va a llover, hoy va a llover, deseamos hoy tu río, Dios, inúdanos con tu amor. Llueve, llueve, todas las naciones cantan. Llueve, puedes escuchar la tierra. Llueve, 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 hoy en mí. Señor, tu lluvia de bendición sobre nosotros, tu lluvia de bendición. Anhelamos tu lluvia Señor Aleluya Llueve, todas las naciones cantan Llueve, puedes escuchar la tierra Llueve, mi corazón sediento canta Llueve, llueve hoy en mí Señor, esta mañana declaramos tu amor Señor, tu fidelidad Señor Tú sigues siendo bueno Dios, tú sigues siendo fiel Dios Gracias Padre, declaramos tu lluvia de bendición Sobre nuestras casas, sobre nuestras familias Señor En el nombre de Jesús, Aleluya Amén Dios Gracias Padre Gracias Señor Has tomado lo precioso de lo indigno Y nos diste belleza Por ceniza, amor, por odio Escogiste lo débil de este mundo Para avergonzarlo fuerte Y al loco, al sabio avergonzar Eres ayuda desvalido Fuerza al extranjero Y un padre, un padre, un hijo Que fue abandonado Invitaste a los sedientos a venir A las aguas Y aquellos sin dinero a comprar Por eso ven Por eso ven Oh ven Por eso ven Observa el día que viene Observa el día que viene El Señor ha prometido El que hará Alcanzará a los segadores Y como el trigo Tú los limpiarás Y el mover de Dios Que anhelamos Vendrá Oh si vendrá Y sacudirás Los cielos Y vendrás Con tu gloria Y el lamento En alabanza Cambiarás Hoy la creación Espera Que el espíritu Y la novia Digan Que tu corazón Anhela oír Por eso ven Por eso ven Oh ven Si Señor Por eso ven No nos cansamos No nos cansamos No nos cansamos Eso ven Oh ven Oh ven Observa el día que viene Observa el día que viene El Señor Ha prometido Que el que hará Alcanzará a los segadores Y como el trigo Tú nos limpiarás Y el mover de Dios Que anhelamos Vendrá Y sacudirás Y sacudirás Los cielos Y vendrás Con tu gloria Y el lamento En alabanza Cambiarás Y la creación Espera Que el espíritu Y la novia Digan lo que tu corazón Anhela oír Por eso ven Oh ven Oh ven Sí Señor Ese es nuestro anhelo Más profundo Señor Trae tu reino Trae tu gloria Sobre nuestra ciudad Sobre nuestro vecindario Sobre nuestra casa Señor Trae tu gloria Dios En el nombre de Jesús Señor Gracias Padre Te amamos Señor Profundamente Gracias Señor Gracias Señor Jesús Fórmanos Créanos Moldeanos Transformanos A ser como tú A movernos A tu gracia Y a tu compasión Toma el control Dios De mi corazón Y en nosotros Ven con tu voluntad Voluntad Señor Y en nosotros Forma tu corazón Corazón Señor Muévenos Gírenos Envíanos Libéranos Libéranos Al herido Al hambriento Al marginado Y al cansado Muévenos Enqumedanos undertake Libéranos Llegados ável Y al Him Gastón Doesn't El Me el control Dios de mi corazón toma el control toma el control Dios de mi corazón de mi corazón y en nosotros ven con tu voluntad voluntad Señor y en nosotros forma tu corazón 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 Señor y quiero amar lo que tu amas odiar lo que tu odias mientras formas en vosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los ciegos quiero amar quiero amar lo que tu amas y confiar lo que tu odias mientras formas en vosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad y traer la libertad y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos abrir los ojos el juicio el juicio el juicio un mensaje un mensaje un mensaje de dar aquello que tu nos viniste Señor a mostrar como un modelo nuestra vida dar nuestra vida para bendecir a otros Señor gracias te vamos por este tiempo de adoración bendecimos este momento en el nombre de Jesús amén y amén de todas las canciones que cantamos en la viña esta es una de las que más me gusta en realidad cada vez que la podemos cantar es como hacer una oración y gritar al cielo esto es lo que queremos ser esto es lo que queremos hacer esto es lo que queremos ser con tu corazón compasivo y esto es lo que queremos hacer con el fruto de nuestra fe que son las obras así que bendigo a Dani por su corazón y por guiarnos en adoración estamos extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra estamos extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra somos la institución más importante que existe en la historia y en la faz de la tierra la iglesia la más importante ¿sabe por qué? porque es la embajada del reino de Dios aquí en la tierra la más importante de todas y el rol que cumplimos y la tarea que desarrollamos es la más importante por sobre cualquier función tarea responsabilidad profesión que exista en la historia de la humanidad y en la humanidad así que denle gracias al Señor porque usted está en el lugar correcto en el tiempo correcto y este es el momento para levantar nuestras ofrendas nuestros diezmos estamos muy emocionados porque Dios ha sido fiel porque Dios nos ha bendecido porque Dios ha estado con nosotros hemos tenido escuchado testimonios de varios hermanos hablándonos de cómo el Señor les ha prosperado hay una empresa importante de un hermano de nuestra comunidad que Dios le ha prosperado le ha bendecido y bueno hizo una donación importante y bendecimos a esta persona bendecimos la vida de tantos que Dios les ha aumentado su sueldo en tiempos de pandemia y todos tienen el mismo testimonio sus diezmos y sus ofrendas así que sin duda que este momento es importante y quiero leer un testimonio de una familia que amamos que valoramos y que han sido un regalo de Dios para nuestra comunidad ellos son personas que son adultos mejores no ni años dorados ni adultos mayores no son adultos mejores son los papás de una linda familia que se congrega con nosotros acá en la viña son súper comprometidos están en toda realmente son una bendición me refiero a nuestro querido hermano José Almonacid y su esposa Gloria ambos dos son lindos hermanos a mi me encanta verlos cuando nos juntamos en la viña que llegan temprano están en la puerta están en el año dorado siempre dispuesto disponible nuestro hermano José regalándonos muchas veces varas de leña para nuestra estufa nuestra hermana Gloria la veo en la cocina cada vez que hay un evento trabajando ayudando son un siete y ellos nos mandaron su testimonio respecto a sus diezmos y ofendas y nos escribieron lo siguiente para nosotros como matrimonio el diezmo es un principio que Dios nos dejó este principio lo realizamos desde el año 2016 cuando fuimos a nuestro bienvenido a la viña nos hemos esforzado dicen en creer y practicar este mandato y hemos sido testigos como Dios nos ha bendecido sobrenaturalmente y no solo a nosotros nos escriben sino a nuestros hijos y a nuestros nietos hemos visto como Dios en tiempos de pandemia ha sido fiel con nuestros hijos y sus familias por eso les motivamos dice familia que tomen la decisión y se atrevan a cumplir este principio tan maravilloso que Dios nos dejó les bendecimos y amamos José y Gloria y quiero resaltar una frase que dice aquí nuestros queridos hermanos José y Gloria que me llamaron la atención dice así dice nos hemos esforzado en creer y practicar este mandato porque el dar es un acto de fe es un acto de obediencia y la obediencia no siempre va de la mano con las emociones a veces cuando nos corrigen y tenemos que obedecer no nos gusta nos cuesta nos resistimos queremos justificar todo queremos decir la última palabra nos cuesta que nos corrijan entonces sin duda que aquí hay un acto de fe de esforzarse por creer y tomar este mandato queridos estoy emocionado con leer el testimonio porque este hombre y esta mujer son dos hermanos súper lindos súper trabajadores esforzados así que los bendecimos desde acá así que vamos a leer un texto bíblico para compartir para tener este tiempo para levantar nuestras ofrendas Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta y le habla sobre instrucciones de conducta y comportamiento a Timoteo y les escribe rechaza las leyendas profanas le dice y otros mitos semejantes y enseguida le dice lo siguiente más bien ejercítate en la piedad porque aunque el ejercicio físico trae algún provecho la piedad dice es útil para todo ya que incluye una promesa no solo para la vida presente sino también para la venera la piedad la compasión el ser generosos el hacerse cargo de las necesidades de otra persona ejercítate invierte tu vida en otros no solamente en ti invierte en aquellos que necesitan eso es piedad y enseguida le agrega Pablo Timoteo este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos en efecto escuche bien si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente que es el salvador de todos especialmente de los que creen interesante si creemos y nos esforzamos dice así y tomamos la esperanza que Dios nos da y en ese día dice algo que me llama la atención encarga y enseña estas cosas por eso levantamos las ofendas y tomamos texto bíblico encarga y enseña estas cosas que nadie te menosprece por ser joven al contrario y esto es lo que quiero que usted retenga en su corazón al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de número uno hablar en la manera en la conducta número dos en la conducta número tres en la fe y número cuatro en la pureza queridos Pablo le dice a Timoteo tranquilo si te ves muy joven pero en algo debes esforzarte en la manera de hablar en tu conducta en tu fe y en tu pureza y cuando habla de fe habla de tomar decisiones de fe el dar es una decisión de fe traer nuestros diimbos y ofrendas es un acto de fe de llamar las cosas que no son como si fuesen de creer en la promesa que Dios nos va a sobreabundar que ninguna plaga tocará nuestra morada que aunque bebamos cosa mortífera no nos va a hacer daño fe en la promesa que ninguno ni el saltón ni el revoltón va a venir a robarse el fruto de tu trabajo fe en la promesa que serás una tierra deseable fe en la promesa que se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará sobre tu vida bendición hasta que te sobre abunde promesa Timoteo sé que eres joven pero en esto sé fiel en la manera de hablar en tu conducta en tu fe y también en tu pureza que el Señor nos bendiga en esto estamos a fin de mes que el Señor nos bendiga terminemos este último domingo de julio dando sembrando para que agosto sea una cosecha sobrenatural no porque lo diga yo porque la palabra lo establece de esta manera Señor bendícenos en este momento guíanos a ser generosos guíanos a esforzarnos como nos escribe José y Gloria a empeñar a empeñar nuestro corazón de hacer lo posible para dar con generosidad que nos cueste Señor que realmente en este acto de fe vaya implícita una provisión sobrenatural en nuestras vidas en nuestras familias supliendo todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús Amén Has tomado lo precioso del bendigo y nos diste belleza por ceniza amor por olor escogiste lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte y el loco el sabio avergonzar el desayuno del desvalido fuerza al extranjero y un padre al hijo que fue abandonado invitaste a los sedientos a venir a las aguas y aquello sin dinero a comprar por eso ven por eso por eso ven si señor te damos gracias padre bueno por este lindo tiempo que hemos tenido para dar con generosidad el último domingo de julio señor donde nos das la posibilidad de de dar señor para ver tu provisión en agosto también señor gracias porque hasta hoy has sido fiel señor porque no nos ha faltado porque hemos tenido señor no tan solo para nosotros sino para dar a otros a través de este acto de fe señor de pasar señor de transferir nuestros diezmos y nuestras ofrendas gracias señor gracias gracias porque tú no mientes tú eres un dios de verdad gracias te damos en tu nombre poderoso oramos señor jesucristo amén amén como están familia que gusto de verles hoy domingo en la mañana me imagino que estamos todos ya verdad ya acercándonos a la tarde todos juntos viendo la palabra viendo la reunión para escuchar la palabra con un muy buen tiempo para adorar con esas lindas canciones de Ben me encanta esa canción me gusta mucho porque realmente creo que es la única manera que tenemos que que la sociedad en la que estamos sea impactada por el amor de Dios a través de nosotros somos el protocolo de Dios somos la iglesia el baluarte de verdad de la verdad el baluarte y fundamento de la verdad y hoy día que me toca compartir la palabra quiero compartir algo bien especial algo que está en mi corazón que realmente mi corazón como se se inflama se inquieta hay muchas cosas que pasan mientras estaba preparando esta palabra y que hay algo que me remueve un poco y quiero saber y quiero ver si a ti también te pasa lo mismo y y que el Espíritu Santo que está aquí verdad que está acá con nosotros que está ahí en tu casa donde tú estás que está ahí a través de la señal de la radio de la 98.9 también pueda venir y pueda impactarnos en este día y pueda traer sobre nosotros esa revelación que Dios quiere y ese movernos a más y le puse por título a esta palabra de hoy está ahí en sus pantallas fe activa produce obras que manifiestan el reino e impactan y provocan transformación social eso es fe activa hemos estado hablando de la fe que la fe sin obras es muerta y cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra él nos enseñó a orar verdad sus discípulos le dijeron maestro enséñanos a orar y él dijo ustedes orarán así y dijo venga a nosotros tu reino venga tu reino venga a nosotros tu reino y cuando él oró que venga a nosotros tu reino es que el poder del siglo venidero lo que pasa en el cielo sucede aquí también en la tierra y realmente cuando el cielo viene cuando el reino de Dios irrumpe obviamente tiene que haber un impacto y una transformación social no puede ser diferente y mientras estaba preparando esto me acordé y quise poner una foto ahí en la pantalla acerca de lo que pasó el 18 de octubre que partió el 18 de octubre con este estallido social y pienso que está pasando en nuestro Chile en este Chile Chile lindo que está pasando en nuestro Chile en ese Chile que amamos y hay un descontento hay un descontento social la desigualdad la inequidad la injusticia verdad lamentablemente si expresada con tanta violencia pero la gente está enojada y también está enojada con la iglesia la gente está enojada con la iglesia ahí en su pantalla ustedes pueden ver cómo están las bancas de la iglesia cómo la iglesia está fueron saqueadas fue saqueada una iglesia acá en nuestra ciudad de Puerto Montt y yo pienso ¿por qué la iglesia no es validada? ¿por qué la iglesia no es validada en este tiempo? y creo que porque nos hemos quedado en esa fe pasiva en esa fe sin obras una fe que solamente está para nosotros y al interior de nuestras casas entonces la iglesia ya no es un organismo válido la gente ya no siente que Dios tiene algo que decir y luego de este estallido social que iba como en marcha y subiendo viene la pandemia esta pandemia que a todo el mundo nos tiene en casa con estas cuarentenas preventivas y ahí en la pantalla podemos ver el planiferio donde en diferentes puntos en casi todos los puntos del mundo este COVID-19 ha ido avanzando fíjense que la UNESCO que es la organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura declara que el 40% de los estudiantes no han podido acceder a la educación en este tiempo de pandemia lo que hará más grande la brecha de vulnerabilidad y un más difícil acceso a salir de la pobreza o sea realmente esto la ciudad el mundo el país necesita una voz una voz que se levante una voz como tú y como la mía como la tuya y como la mía que pueda decir oye Dios si tiene algo que decir por eso puse en el título lo que ustedes ven nuevamente en sus pantallas si la fe activa produce obras que manifiestan el reino e impactan y provocan transformación social si realmente verdad la fe activa debe producir obras que manifiestan el reino e impactan y provocan transformación social entonces después de esta pequeña introducción me vuelvo a preguntar ¿por qué muchas personas tienen un anticuerpo tan fuerte en contra de la iglesia? ¿qué está pasando? fíjense que el domingo pasado una linda joven que participa con nosotros en la viña ella subió el link de la reunión a algunos grupos de la ciudad y alguien puso charlatanes de la fe y yo dije pero ¿por qué puso eso? porque él piensa que nosotros no tenemos nada que decir porque la iglesia se vino hacia adentro la iglesia se acomodó en sus paredes que incómodo ¿verdad? que es incómodo ¿no te parece? pero pienso ¿qué estamos proyectando? ¿qué está proyectando la iglesia? ¿será que tú y yo no estamos siendo relevantes? ¿que estamos mirando cómo las cosas pasan? ¿estamos hablando de cómo las cosas están sucediendo? ¿pero no haciendo que el reino venga y produzca un impacto y una transformación social? ¿será que está pasando eso que la gente no quiere nada con Dios y se hace un paso al lado? ahora es cierto ¿verdad? que nosotros como iglesia tenemos un centro médico dental hemos hecho modalidad flexible para adultos estamos construyendo para la gloria de Dios una residencia para niños y niñas que estamos ya ahí en el proceso de a punto de terminarla también tenemos esta mano extendida que siempre hablamos de dadores de amor que hemos estado dando un hermano donó alimentos para dar a 50 familias hemos estado haciendo cosas ¿pero será suficiente? esa es mi pregunta ¿será suficiente lo que estamos haciendo? tus diezmos y tus ofrendas todos estamos diezmando y yo he visto como Dios ha bendecido a cada una de nuestras familias ¿será suficiente? me pregunto y yo puse lo siguiente creo que esta es una nueva temporada en donde debemos movernos a más dejar que el Espíritu Santo nos guíe las personas están sin esperanza los temores y tristezas se han levantado en el corazón amigos hermanos familia de la viña ¿será que solo esto es lo que tenemos que hacer que hasta aquí llegamos? la palabra dice ahí en sus pantallas en Efesios 2 capítulo 2 versículo 10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica fe activa fe activa obras produce obras somos siervos de un maravilloso rey el rey de reyes y señor de señores y el reino se debe manifestar y hacer un impacto increíble un impacto social hemos estado hablando mi esposo habló la semana pasada un tema el domingo y el miércoles buenísimo acerca de la fe sin obras es muerta y él habló acerca de lo que significa obra ahí está en sus pantallas obra es igual a ergo significa trabajo esfuerzo ocupado en una acción fuimos creados en Cristo Jesús para trabajar esforzadamente y estar ocupados en buenas acciones Jesús dijo está de día mientras está de día tengo que hacer las obras del reino porque vendrá la noche donde nadie puede trabajar también dice él puso esta siguiente reflexión que me encantó que dice necesariamente la fe debe tener expresiones de fe y acciones de fe que expresan nuestras convicciones así también la fe por sí sola si no tiene obras está muerta eso sale en Santiago 2.17 también él escribió lo siguiente en su pantalla está Santiago 2.18b la fe es estéril y hueca cuando no tiene obras que la respalden pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras o sea el libro de Santiago nos habla de las obras nos habla de la fe nos habla de esa fe activa esa fe que va con obras si no tenemos obras la fe es hueca y miren esto que es impresionante cuando él lo habló el domingo y el miércoles dije uy nunca lo había leído tan detenidamente y quise volver a mencionarlo esto está en el libro de Santiago en el capítulo 2 el versículo 26 ahí en sus pantallas dice estamos muertos espiritualmente cuando no tenemos testimonios de fe que se traduzcan en obras esto es fuerte pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta uy esto es fuerte la fe sin obras está muerta así como el espíritu está muerto el cuerpo sin el espíritu está muerto familia de la fe hermanos realmente el espíritu santo quiere llevarnos a amar sobre todo en este tiempo este es un tiempo diferente es cierto estamos en nuestras casas haciendo cuarentena preventiva en nuestra ciudad en otras ciudades están en cuarentena obligatoria pero verdad el organismo sanitario dijo bueno vamos a hacer un cambio hoy domingo está todo cerrado nada puede abrir porque este contagio ha seguido y ha aumentado en nuestra ciudad entonces estoy pensando nosotros que estamos en la casa hoy cada uno de ustedes que está ahí viendo y escuchando y en esta reunión de domingo de la iglesia la viña Dios quiere hacer algo diferente con nosotros yo puse lo siguiente la palabra es clara y muy desafiante mi amada familia de la fe ¿qué creen ustedes que Jesucristo piensa? Él es nuestro modelo Él es nuestro referente y me gustaría que veamos tres ejemplos de la vida del maestro y yo le coloqué ahí en sus pantallas dice siguiendo los pasos del maestro cuando era pequeña e iba a la playa con mis tías que siempre me llevaban en Valparaíso ahí a las torpederas en playa ancha yo me recuerdo que algo que me encantaba hacer era caminar en la arena y seguir los pasos de alguien entonces iba saltando siguiendo los pasos y cuando puse siguiendo los pasos del maestro es como eso hacer lo que Él hizo y fíjense que Jesús el Hijo de Dios el deseado de todas las naciones quien se hizo hombre no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo Él experimentó persecución desde antes de nacer en su entorno había un descontento social desigualdad inequidad injusticia y una tremenda crisis social había una enfermedad en ese entonces incurable y altamente contagiosa la lepra quienes padecían de esa enfermedad eran relegados a vivir de por vida fuera de las ciudades entonces el escenario que Jesús vivió no es tan distinto al que nosotros vivimos hoy día la palabra dice que Él se hizo hombre que fue tentado en todo importante pero sin pecado pero Él produjo un tremendo cambio social Él tuvo una fe activa que produjo obras vino el reino cuando Jesús vino el reino e impactó la sociedad con una transformación social que es evidente hasta el día de hoy y sólo con 12 hombres que estuvieron dispuestos y disponibles a seguirle Él puso su vida por nosotros dejó su tono por nosotros para que realmente nuestra fe activa produjera obras que venga su reino y que el estado actual de las cosas cambien eso es lo que el maestro quiso y me pregunto hoy día ¿realmente estamos teniendo esa fe activa? ¿realmente estamos haciendo esas obras que producen un cambio y un impacto social que el reino venga? es fuerte ¿verdad? esa pregunta pero lo que dice la palabra de que el espíritu sin el el cuerpo sin espíritu está muerto que la fe sin obra es igual es fuertísimo pero fíjense que vamos a ver a Jesús ¿les parece? ahí en sus pantallas dice lo siguiente si Jesús cubrió tres necesidades básicas del hombre y la mujer ¿qué necesidades cubrió Jesús? cubrió una necesidad física una necesidad emocional y una necesidad material él cubrió las tres necesidades básicas del hombre y de la mujer entonces si nosotros seguimos sus pasos ¿no deberíamos hacer lo mismo? deberíamos hacer lo mismo ¿verdad? la sociedad necesita que la iglesia se levante con obras que produzcan un cambio y una transformación social que el reino venga y irrumpa y me gustaría que juntos fuésemos ahí al libro de Mateo al capítulo 8 el versículo del 1 al 3 y esta es la historia una historia de un hombre que se acerca a Jesús un hombre leproso y dice lo siguiente me gustaría que leyeran conmigo ustedes tienen ahí en su pantalla cuando Jesús bajó de la montaña lo siguieron grandes multitudes un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él señor si quieres puedes limpiarme le dijo Jesús extendió la mano y tocó al hombre si quiero le dijo queda limpio y al instante quedó sano de la lepra este hombre tuvo un encuentro con ese Jesús que cambia la vida ese Jesús que te cambió a ti y me cambió a mí pero en el contexto social que estamos viviendo era fuerte igual ellos eran relegados no se podían acercar a la gente ni la gente a ellos andaban con una campanita en el pie en el tobillo cosa que cuando alguien los escuchaba escuchaba la campanita se alejaban acuérdate que la lepra era altamente contagiosa entonces vamos a ver qué fue lo que se produjo ahí en tu pantalla dice lo siguiente primero qué cambios hubo hay un impacto social qué decía la palabra en Mateo lo siguieron grandes multitudes grandes multitudes impacto social Jesús extendió la mano y tocó al hombre lo tocó antes de sanarlo antes de sanarlo él lo toca yo pensaba y le decía señor pero por qué lo tocaste no pensaste que en ese tiempo no se podían tocar los leprosos señor lo tocaste te arriesgaste a ser contagiado pero él era Dios el hijo de Dios él sabía que ninguna plaga tocaría su morada él sabía en quién había creído él estaba haciendo las obras del reino y él toca a este hombre y qué es lo que hay hay una sanidad emocional porque seguramente nadie lo había tocado en mucho tiempo él lo toca antes de sanarlo y le dice sí le dice extiende la mano y toca al hombre y le dice sí le dice quiero limpiarte y luego al instante dice la palabra quedó sano de la lepra sanidad física eso es lo que el maestro hizo y él sabe que nosotros también podemos ir por más más de él para otros tenemos que seguir los pasos del maestro y hay otro ejemplo más en la palabra hay muchos ejemplos pero solo elegí tres este ejemplo que sale del libro de Marcos en el capítulo 6 en el versículo del 34 al 44 pero solamente elegí algunos por el tiempo pero tú lo puedes leer ahí en tu casa más tarde Jesús también vino y satisfizo una necesidad material y hubo un tremendo impacto social se recuerdan cuando alimentó la multitud y cuando los discípulos le dicen oye maestro le dicen han estado todo el día con nosotros despidamos de esta gente y él le dice denle ustedes de comer denle ustedes de comer él nos da la responsabilidad hoy día también a nosotros como iglesia ustedes pueden hacerlo pero para eso tenemos que tener actos de justicia tenemos que tener obras y cuáles como nosotros podemos en este tiempo tener obras hermanos queridos amigos hermanas tenemos que ser generosos la generosidad es algo de reino no podemos dar cuando levantamos las ofrendas es tan importante que le preguntes al Espíritu Santo cuánto es lo que él quiere que des lo que tú das quiero decirte que se ocupa para bendecir a otros yo lo digo con mucha autoridad porque conversábamos con mi esposo el otro día y yo le decía y hablábamos de cuánto estábamos dando como familia y yo le decía estoy tan contenta pero aún siento que podremos dar más y estamos dando y estamos dando dando una familia en la quinta región dando como familia a diferentes personas pero necesitamos obras con generosidad quiero animarte quiero animarte tenemos que ser generosos el reino se extiende con nosotros qué importante esto de la generosidad si todos nosotros si todos nosotros diésemos nuestro diezmo si todos nosotros tuviésemos este corazón generoso estoy segura que acoge se terminaría antes de lo que pensamos estoy segura que esos niños de aquí a diciembre ya estarían ahí pero tenemos que obedecer al Espíritu Santo cuando él nos dice vamos esto es lo que quiero que des tenemos que desafiarnos a dar y volviendo al ejemplo de Jesús ¿por qué lo digo esto? porque él les dijo a sus discípulos denle a ustedes de comer entonces ¿qué hicieron? ellos buscaron ¿qué había? y entre la multitud encontraron ¿verdad? ¿y qué dice ahí la palabra? en Marcos 6.34 dice Jesús dice vio tanta gente y tuvo compasión de ellos ¿y sabe por qué? porque él los vio como ovejas como dispersos como ovejas sin pastor entonces ¿él qué hace? él dice hay que satisfacer una necesidad y esta necesidad es una necesidad material y una necesidad social un impacto social ¿y qué pasó? y ahí yo resumí Marcos resumí el libro de Marcos el versículo 41 42 y 44 es un tremendo extracto y dice lo siguiente ahí en su pantalla está el libro ¿verdad? el libro de Marcos el capítulo 6 del versículo 41 al 44 y dice Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y los bendijo se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente los que comieron fueron cinco mil en la palabra dicen algunos dicen cinco mil otros dicen solo cinco mil hombres y más entonces ¿qué hizo el Señor? él satisfizo una necesidad material ¿y qué espera él de nosotros en este tiempo? lo mismo él espera que nosotros nos movamos en estas obras del reino las obras del reino no son tan solo que hoy día juntos veamos la reunión adoremos en nuestras casas levantemos nuestros brazos nos conectemos con el que ama nuestra alma si no es para más es para más es para que vamos para que extendamos para que nuestras obras hablen de este Dios que cambia la vida y quiero también compartir este último ejemplo que me llama tanto la atención que esto transforma aquí se produce una transformación social un impacto social con una transformación y está en el libro de Lucas en el capítulo 19 del 1 al 9 pero solo coloqué dos versículos y esta historia habla de saqueo saqueo este hombre bajito cobrador de impuestos que era muy mal mirado y que pasa con saqueo saqueo escucha que Jesús va a ir por ahí que va a pasar por donde él estaba y él dice tengo que verlo tengo que verlo tengo que verlo y se suma a un árbol y en ese árbol él mira al maestro y cuando el maestro lo ve le dice saqueo le dice baja baja porque hoy vamos a cenar juntos en tu casa toda la gente empezó a hablar mal y decía uy mira no sabrá este que no sabrá el que se supone que es profeta que se va a juntar con un pecador pero Jesús sabía que el reino de Dios había llegado a la vida de saqueo él sabía que había un antes y un después y dice ahí en Lucas 19 versículo 3 que saqueo estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía o sea ya había un impacto social Jesús estaba desarrollando un impacto social y qué pasa qué pasa aquí viene la transformación social del reino lo que el señor quiere que tú y yo hagamos en este tiempo también miren lo que pasa con saqueo en Lucas capítulo 19 versículo 6 versículo 8 perdón dice lo siguiente pero saqueo dijo resueltamente después que Jesús entra a su casa y está con él que saqueo le dice mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea uy qué temendo transformación social le devolveré cuatro veces la cantidad que sea te das cuenta que cuando Jesús vino él hace un cambio será por eso que la gente nos mira de lejos como iglesia será que la gente nos ve y dice en realidad solo hablan y no hacen nada será suficiente lo que estamos haciendo yo creo que debemos ir por más pero este más depende de ti depende de mí de cada uno de nosotros tenemos que movernos a esas obras activas a fe activa que mueve las obras y yo coloqué lo siguiente fe activa coloqué que va a estar en tus pantallas fe activa produce obras devuelve lo robado saqueo que hizo devolvió lo robado el reino se manifiesta y esto trae impacto y transformación social ¿no crees que muchos creyeron? yo creo que a los que le devolvió el dinero fueron los primeros que creyeron ¿verdad? porque ellos dijeron uy pero por qué me estás devolviendo y cuatro veces lo que me habías robado y él dijo porque me encontré con el maestro porque el amado de mi alma me encontré con el deseado de todas las naciones porque vino a mi casa ¿cómo estás reaccionando tú en este tiempo? ¿realmente estamos ahí conectados con el corazón de Dios? ¿con ese corazón del Padre? cuando escuchas que alguien se contagió de COVID y dices ¡ay qué pena! o empiezas a orar y te tratas de conectar con esa familia y decirle mira hay esperanza Dios puede hacer puede hacer algo y te une a su clamor y dice Señor mueve tu mano mueve tu mano y te pones en los pies de las personas en sus zapatos ¿qué estamos haciendo familia? ¡ay familia linda de la viña! Dios quiere que vamos por más Dios quiere que vamos por más la palabra dice en Romanos 8-19 la creación la creación la creación la creación la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios este es nuestro tiempo la gente necesita que la iglesia se levante la iglesia la gente necesita que este Dios este Dios que te tomó a ti que me tomó a mí este Jesucristo que dio su vida venga a sus vidas también la gente necesita obras ver obras dice y verán vuestras buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos familia linda familia amada levantémonos debemos levantar nuestra voz debemos hacer obras de justicia la palabra dice lo siguiente en Marcos capítulo 16 del 17 al 20 no lo quise anotar es lo último que dijo Jesús que Marcos escribe y dice lo siguiente estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud después de hablar con ellos dice el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban familia linda el Espíritu Santo que está en ti que está en mí el Espíritu Santo que se mueve en este tiempo que es nuestro amigo que nos habla de quien es Jesús esta mañana quiere empujarnos a más esta mañana quiere decir vamos levántate examina tu corazón realmente estás en esas obras de justicia realmente tu fe es activa realmente tu fe está produciendo obras y esas obras están trayendo el reino y se está manifestando un impacto y una transformación social tenemos que ir por más yo quiero ir por más estoy siendo tan desafiada en este tiempo por tantas noticias cuando leo las injusticias y las noticias digo Señor levántanos como iglesia levántanos con una voz que sea una voz fuerte pero una voz que no tan solo hable y hable y hable que sea retórica sino una voz que también traiga obras de justicia porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Efesios 2 10 hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras yo no quiero ir al cielo y que cuando esté ahí frente al amado me muestre como el panorama de mi vida y me diga esto también pensaba que hiciera ese día donde pasaste de largo o cuando te dije que dieras esto y no lo hiciste esto hubiese producido con tu dar se acuerda la semana pasada cuando hablamos del joven rico cuando se levantaron las ofrendas cuando el Señor le dijo mira anda vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y dice que el Señor lo amó y el hombre se fue porque tenía muchas riquezas que hubiese pasado si ese hombre hubiese hecho lo que el maestro le dijo yo no quiero llegar al cielo y que el Señor me diga Verónica esto hubiese pasado si tú hubieses actuado con fe si hubieses ido más allá creo que realmente la fe activa produce obras que manifiestan el reino e impactan y provocan transformación social por eso le puse así esta palabra porque realmente lo creo que esta ciudad pueda glorificar al Padre que está en los cielos al ver nuestras buenas obras familia vamos por más seamos generosos además la palabra dice el hombre generoso prospera y el que da también recibe además somos bendecidos gastemos nuestra vida en el reino gastemos nuestra vida en el reino de Dios que esta sociedad vea quien tú eres quien es Dios como Dios se mueve a través de ti yo sé que tú que estás ahí escuchando estamos en diferentes sectores estamos acá en esta ciudad de Puerto Montt hay gente que está de Osorno tenemos la familia de Santa Clara en Estados Unidos en diferentes lugares la radio la 98.9 está llegando también a varios lugares mañana se vuelve a repetir la palabra familia donde estás tenemos que brillar que la luz de Cristo brille a través de nosotros que las obras de justicia vengan tenemos que levantarnos levantar nuestra voz eso es lo que el Señor anhela el Espíritu Santo está viniendo donde tú estás ahora y quiero pedirle al Espíritu Santo si estás percibiendo así como algo y diciendo Señor yo no quiero que la gente hable mal de ti porque yo no he hecho esas obras de justicia Espíritu Santo yo quiero hacer cambios en mi vida ¿te parece que juntos le pidamos perdón al Señor? vamos a cantar una canción esta canción tan linda de Transformanos y luego vamos a orar a ser como tú créanos moldeanos transformanos a ser como tú amor a tu gracia y a tu compasión toma el control Dios de mi corazón y en nosotros ven con tu voluntad tu voluntad Señor y en nosotros forma tu corazón tu corazón tu corazón Señor muévanos muévanos guíanos envíanos liberanos al herido al lamento al marginado y al cansado toma el control Dios de mi corazón de mi corazón y en nosotros ven con tu voluntad voluntad Señor y en nosotros formar forma tu corazón tu corazón Señor quiero amar quiero amar lo que tú amas quiero odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los cielos y quiero amar lo que tú amas quiero odiar lo que tú odias mientras formas en nosotros un corazón lleno de gracia y extender misericordia y traer la libertad liberar al prisionero abrir los ojos de los cielos oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor oh Señor Señor nosotros realmente queremos Señor lo que hemos cantado que realmente tú nos muestres Señor el corazón de las personas Señor tú sabes que nosotros te hemos pedido y te hemos dicho Señor danos para dar danos para dar Señor que la iglesia sea relevante que seamos una familia relevante Señor que realmente la gente al ver nuestras buenas obras te glorifiquen tú hiciste Señor Jesucristo una transformación total física emocional material las multitudes te seguían Señor danos esa oportunidad para bendecir Señor que todos los que estamos hoy aquí escuchando y viendo esta reunión podamos Señor levantarnos e ir por más danos un corazón generoso para dar Señor Señor de que sirve tener cosas Señor si no podemos darlas a otros Señor si tú nos has dado para dar no para tener Señor oh Señor danos ese corazón generoso que lo pedimos Señor en tu nombre si Señor y en esto estamos de acuerdo tu palabra dice que si al menos dos se ponen de acuerdo en la tierra y piden algo a ti Padre nuestro en el nombre de Jesús tú lo das estamos de acuerdo Señor y oramos para que tu corazón de gracia venga sobre nuestra comunidad y encarne y encarne junto a nosotros y a la iglesia en general este encargo de tu corazón Señor de socorrer a otros de bendecir el prójimo de hacer obras Señor que traigan gloria a tu nombre y capturen la atención de las personas para tener una oportunidad de hablarles de ti Señor gracias te damos Señor por esta palabra en el nombre de Jesús Amén Amén que linda palabra linda palabra esta canción nos quebranta porque representa tanto lo que sentimos en nuestro corazón y mientras estaba predicando Verónica y la escuchaba atentamente me acordé de ese texto dice podrán andar dos juntos si no están de acuerdo y eso quizás ha sido súper importante en nuestra vida desde que tomamos el desafío de plantar la viña en Puerto Montt hemos estado de acuerdo en todas las cosas y Dios ha sido fiel que lindo este es un desafío tremendo lo hemos reforzado abiertamente en la radio toda la semana pasada lo enseñamos el domingo luego en miércoles luego hoy día será que el Señor no está hablando algo hoy idea nuestra el Señor está hablándonos si alguien está viendo esta reunión y nunca ha tomado una decisión por Jesús nunca le ha dicho Señor quiero invitarte a mi corazón yo quiero ser de aquellos que tienen fe para hacer obras y extender tu reino si alguien anhela eso en su corazón y está viendo esta reunión por primera vez es tan solo seguir esta oración conmigo Señor Jesús ven a mi corazón yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos Señor me acerco a ti te pido perdón me arrepiento de mis errores y mis pecados yo te invito por favor a que vengas a mi corazón yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal y dame esa fe que mueve montañas esa fe que hacen obras que glorifican tu nombre y extienden tu reino aquí en la tierra en el nombre de Jesús Amén si has hecho esa oración ahí hay un banner puedes llamar ese número y decir yo hice la oración que debo hacer ahora y de ahí te vamos a invitar a ser parte de esta familia con muchas cosas en las cuales tú puedes estar participando Amén si mi amor y recordar recordar que el 7 tenemos el 7 tenemos la cena la Santa Cena el viernes 7 no el el viernes 7 de julio de agosto si de agosto como ha pasado el tiempo viernes 7 de agosto Santa Cena a las 8 de la noche por Zoom como lo hemos hecho siempre hasta que nos volvamos a ver y todo sigue normal que el Señor les bendiga que el Señor les ayude que el Señor les prospere que el Señor les sorprenda Amén que todo lo que haga sea prosperado y bendecido que todo lo que usted anhele el Señor lo conceda en su corazón depositemos en Él toda nuestra confianza y dependencia y Él hará el Señor les bendiga gracias por este día que estén muy bien nos vemos el miércoles en nuestra reunión de miércoles Chao bendiciones gracias gracias gracias